Por tanto, se agrede más que nunca a quienes ejercemos un trabajo esencial para proteger a la sociedad y es evidente que hay una tendencia a la alza inequívoca que no logramos detener desde hace años. Los 154.000, aproximadamente, miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil conocemos perfectamente esta preocupante situación y en el CEP la venimos denunciando desde hace tiempo mediante la campaña Tiene Delito, que forma parte también del documental que han podido visualizar, que rescata una expresión coloquial española que se refiere a una situación alarmante, escandalosa, indignante y este es el caso de una profesión, la nuestra, en la que el nivel de contestación que encontramos en las calles, en las de España, pero también en las de otros países europeos, alcanza niveles nunca antes vistos. Eso pone en riesgo nuestra integridad física, incluso nuestra vida, porque cuando tenemos que soportar una media mensual de 1.400 ataques en diferentes intervenciones, lo que está en juego es eso. Y en nuestro caso, en el de la Policía Nacional, hemos perdido a nueve compañeros asesinados en el periodo comprendido entre 2016 y 2023. Nueve héroes que ya no están entre nosotros y cuya memoria debe ser una llamada permanente a adoptar todas las medidas necesarias para evitar más pérdidas irreparables. Nueve héroes que ya no están entre nosotros y cuya memoria debe ser una llamada permanente